hey hola qué tal chicos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Gerson Ortiz el día de hoy traemos para ustedes un nuevo vídeo una nueva oferta para todas las personas que están interesadas en viajar a Polonia a trabajar de manera legal les pido se queden hasta el final de este vídeo ya que vamos a hablar sobre los requisitos condiciones y todo lo que tenga que ver con esta nueva vacante ok así que mientras tanto las personas que nos han suscrito suscríbase en aquí abajo donde dice suscribirse para que cuando subamos nuevos vídeos les llegue la notificación y sean de los primeros en poderse postular a estas vacantes bueno en esta oferta de trabajo para la fábrica de pollos quiero aclararles una cosa ya que anteriormente teníamos un vídeo donde es para carnes y pollos en esa oferta que tengo ya acá en el canal de youtube la persona que se postulará podría ir o apoyos oa carnes pero en esta vamos a hablar solamente de fábrica de pollos donde van a tener que hacer diferentes tareas de pronto como limpieza de expreses empaquetado entonces ya dependiendo el área de trabajo donde los vayan a ubicar pues ahí ustedes tienen que desenvolverse y desarrollar como tal esas tareas no requiere ningún tipo de experiencia pero allá les van a dar la capacitación indispensable pues que la persona sea fácil de aprender a hacer las cosas para que al momento que le expliquen capte todo rápidamente esta oferta de trabajo como todas las cosas anteriores que yo les digo es va a ser un poco fuerte los trabajos van a ser de muchas horas van a estar de pie van a estar en selección van a estar en empaquetado entonces van a tener ustedes quizás en algún momento o al inicio dolores en los dedos dolores en los brazos en las piernas más que todas las personas que nos han acostumbrado a trabajar fuertemente en el país donde ustedes están en este momento hay personas que trabajan en oficinas que trabajan de pronto en motor y no están todo el día de pie entonces en ciertos trabajos como no van a estar muchas horas de pie en este caso si en este caso van a estar 89 10 horas 574 depende la producción en la fábrica asimismo la empresa les va a decir cuántas horas van a elaborar así que vamos a hablar de las condiciones y requisitos requisitos número uno tienen que tener un pasaporte vigente así que revisen esa fecha de vencimiento ya que muchas personas están próximos a vencer y deben de ir a solicitar la renovación o uno nuevo en este caso número dos no tener problemas judiciales no tener demandas en su país para evitar que al momento de pasar migración ahí les va a aparecer todo esto quizás ustedes tengan alguna demanda y de pronto quieren ir a trabajar a Polonia y por no contármelo a mí lo ocultan ustedes dicen no yo no le digo la verdad Gerson pero resulta que al momento de ir a migración les van a mirar sus antecedentes penales le van a revisar las demandas y eso hace que no los vayan a dejar pasar migración van a perder su dinero entonces lo mejor es que sean sinceros y revisen en migración si tienen o no tienen ningún problema para salir del país incluso puede que quizás con alguna demanda o algún problema judicial en el país donde ustedes vivan puedan pasar migración pero al momento de llegar a Polonia tengan en cuenta que cuando vayan a realizar la carta púbito que es la tarjeta de residencia temporal allá en el gobierno polaco si van a revisar todo con el gobierno del país de ustedes y van a aparecer las demandas los problemas judiciales y les van a denegar esta carta púbito listo tercero tienen que estar físicamente al 100% no tener ningún problema en su cuerpo sus extremidades sus piernas quizás en su espalda porque les van a poner de pronto hacer algo de fuerza alzar canastillas en el tema del empaque bueno pueden hacer muchas tareas dentro de esta empresa entonces por eso exigen que la persona que se quiera postular no tenga problemas en su cuerpo ni problemas de salud ok para que no vayan también a decirme no estoy al 100% y cuando lleguen allá les hacen algunos exámenes médicos y si sale alguno mal los van a devolver y no quiero que después digan Gerson no me dijo Gerson no me advirtió me hicieron devolver me hicieron perder plata ahora soy aquí que hago entonces tengan muy en cuenta el estado de salud incluso las personas que van a trabajar con alguna molestia física llegan trabajan y todo eso lo ven los jefes y los supervisores que están dentro de la planta y al momento de ver que usted tiene un problema físico un problema en un brazo no pueden hacer las cosas bien les van a empezar a dar menos horas van a empezar a decir mañana no trabajan entonces ojo con eso ustedes ya van con unas horas que pueden trabajar entre 8 a 10 12 14 horas y cuando hay producción baja van a trabajar un poco menos pero si ustedes están físicamente bien y lo hacen de la mejor manera y van cogiendo experiencia los jefes van a querer obviamente tener a este tipo de personal en la empresa por más horas entonces van a dar también más horas en los días de trabajo cuarto la edad para poderse postular es de 18 años hasta 50 años muchas personas me dicen Gerson yo tengo 51 52 53 yo tengo que hablarlo con la contratante con el encargado de contrataciones en caso que me den luz verde para que se postulen yo les estaré avisando pero ya quizás personas de 55 en esta oferta posiblemente ya no lo vayan a recibir ahora si tienen experiencia en trabajos de pollos o en fábrica de pollos y tienen conocimiento de todo eso de despiece de empaque posiblemente hablando con el encargado teniendo ustedes experiencia con 55 años puede haber una opción que los puedan contratar eso igualmente le vamos dando manejo pero la edad es de 18 a 50 años quinto no requiere experiencia así que pues cualquier persona se va a poder postular obviamente le van a dar una capacitación y la idea es que las personas sean de fácil aprendizaje puedan captar hacer las tareas de la mejor manera y a medida que vayan cogiendo experiencia lo que les decía van a tener un mejor estabilidad dentro de la empresa y muchas más horas laborales por día bueno ahora vamos a hablar de los beneficios condiciones que van a tener las personas que van a ir a trabajar en esta vacante primero pueden ir hombres pueden ir mujeres pueden ir en pareja o pueden ir también en familia listo pero teniendo en cuenta la edad de los menores de edad yo aconsejo que la edad para llevar niños sea de 10 años hasta los 17 años porque porque van a ser unos niños ya más independientes en caso de que los padres tengan que trabajar en el mismo horario y todo el día simplemente le digan al niño listo acá queda su almuerzo acá queda su su comida acá está ya ustedes le enseñan a llegar al colegio a llegar a hacer las cosas y cada uno de ellos lo va a poder hacer sin depender de un padre que pida permiso constantemente en la empresa y eso muchas veces le disgusta a las empresas en polonia pero en esta oportunidad vamos a tener esta opción con niños entre 10 a 17 años y también teniendo en cuenta que dentro de la ciudad donde vayan a trabajar va a haber un buen colegio para ellos también ojo los padres se retienen que responsabilizar de buscarle el cupo en el colegio la empresa les va a enviar las invitaciones para que vengan con sus hijos pero ustedes son los responsables de que ellos estudien ustedes van a estar encargados de todo lo que pase con sus hijos ahí en la vivienda ok en cuanto al pago de habitación de alquiler o servicios básicos los empleados no van a pagar nada va a ser totalmente gratuito lo que sea el alojamiento y los servicios pero los que vayan con menores de edad van a pagar 500 es lotis por cada menor que vaya mensualmente ese es el pago para los servicios del menor listo transporte van a tener en esta oferta laboral dependiendo donde vayan a vivir y la distancia que tengan la empresa si es una distancia muy lejana les van a poner un transporte que los va a recoger a cierta hora dependiendo el horario en que vayan a entrar a trabajar para que los lleve a la empresa y los devuelva nuevamente hacia sus casas como les digo dependiendo las distancias el pago por hora de esta vacante va a ser 18 lotis netos si es un valor que no le van a descontar ya nada ya tiene los descuentos de ley y van a trabajar entre 8 10 12 horas o posiblemente en baja producciones van a ver 7 6 5 4 pero la idea cuál es yo les digo a las personas que unos días con otros compensen que en promedio en el mes se puedan sacar 2.000 2.500 3.000 3.200 el lotis ya va a depender de las horas laborales que los vayan a poner a ustedes hacer incluso también va a depender mucho de la experiencia que vayan ganando si hacen las tareas y los trabajos bien de esa misma manera los coordinadores y los jefes les van a dar más horas a esas personas que hacen las cosas de la mejor manera ok y también van a tener un bono del 10 por ciento por cumplimiento por lo general casi siempre lo ganan entonces pues igual ustedes al momento de llegar a trabajar su jefe les van a decir el bono para este mes va a ser como en cumplimiento de tal cosa de tanta producción entonces ya ustedes al momento de llegar firmar contrato preguntan acerca de los bonos que se pueden ganar adicionalmente ya con esta información con los beneficios requisitos terminamos sobre esta oferta laboral de polonia para la empresa de pollos espero les haya gustado este vídeo cualquier pregunta o cualquier duda me la hacen saber acá en el comer en los comentarios darle un like a este vídeo si les gustó compartan también este vídeo con sus amigos y familiares que quizás vayan a ir a trabajar a polonia consejo que les doy si tienen la opción de ir con una persona con una agencia que los lleve legalmente háganlo si revisen obviamente el costo que les cobren de trámites y asesoría que no sea un costo muy elevado que no estoy de acuerdo que las agencias a veces cobren demasiado dinero para llevar a una persona a trabajar a polonia listo pero háganlo de manera legal no se vayan de turistas mi consejo no se vayan de turistas porque ahorita está complicado que llegue una persona a polonia y les puedan brindar un permiso de trabajo y un contrato laboral a partir del primero de agosto la persona que lleve más de tres meses en polonia y no tenga un permiso de trabajo van a ser deportados y muchas personas me han escrito diciéndome que ya llevan dos meses no han podido encontrar un trabajo que se fueron de manera de turistas que un amigo les dijo que fueran que les iban a dar un contrato que allá les ayudaban y no es tan fácil y ahora en caso que les vayan a dar un contrato a estando ya ustedes en polonia qué pasa las agencias las empresas los jefes se dan cuenta que ustedes están de turistas y sí o sí necesitan un contrato y un permiso de trabajo y lo que hacen es darle un contrato pero con un poco menor del valor a pagarles por la necesidad que les ven de empezar a trabajar ya entonces háganlo de manera legal háganlo con la persona que sienta más confianza si lo quieren hacer conmigo me pueden escribir la descripción de este vídeo dejo mis redes sociales dejo mi whatsapp por si quieren ir de manera legal a postularse a cualquier vacante las que tengo acá en este canal de youtube listo no olviden suscribirse tengo mis redes sociales síganme en instagram también síganme en tiktok acá quedan las redes sociales para que vayan y me apoyen también y nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para todos chao chao